Buenas chicos, seguimos aquí con el capítulo número 2 de Resident Evil 7 Vamos a ver donde lo dejamos Eh... sí Esta vez estoy solo, he estado oscuro, he bajado las persianas, todo Y bueno, la última vez para mí pues no acabó muy bien Porque me quejáis bastante ahí la verdad, pero bueno Vamos a ver como sigue que se quedó interesante Oh, me ha crujido todo La mujer del teléfono, algo muy desplazado, pasa a mí Dice llamarse Zoe, pero eso es todo lo que le dice, vale Es verdad, teníamos que subir al ático Y vamos a ver qué pasa A ver si esto no tarda mucho, esta vaina no tarda mucho en cargarse Venga Continuemos, a ver cómo se sube al ático Un poquito ¡Joder! La sombra siempre, tío Esto es muy sospechoso por aquí este cable ¿Se puede dar ya? A ver No funciona Sí, es infuncional, pero no pasa nada A ver ¿Dónde consta el ático? Hostia puta Está lloviendo Voy a ver si hay algún paraguas A ver Esto por aquí Vale Todo bien Todo bien, no sé No jodas No puedo salir Me cago en la puta ¿Qué voy a hacer con llave? A ver ¿Dónde coño debe estar el ático? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? No, nada No sé si iría por aquí Puta madre Hacha Hostia, me han dado un arma ya Qué bien ¿Qué ha sido eso? ¿Qué dices? Qué fuerte Se puede quedar clavado y todo A ver Pues nada Aquí No recuerdo mal Había el lavabo Correcto Se ve un poco cargado ya Ya empieza a estar un poco cargado Voy a ver si el teléfono No, nada No sé Volveré a ir por aquí Puta madre ¿Qué coño tengo que hacer? Ático Ático Por favor Un ático Déjenme ir al ático Joder ¿Qué? A ver si No A lo mejor era aquí arriba Y no me enteraba No creo que haya nada ¿No? ¿Qué playas tengo que hacer? Tío No me lo creo A ver Pero sigamos por aquí Otra vez A ver A ver si por casualidad Eh Qué bien Tengo esto Uy Qué bien El fusible Que falta No 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 tío No 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 empecemos Por favor No 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 Vale Nada Nada Joder Joder Tengo que ir a por aquí Cierra la puerta Gracias Joder Joder ¿Y ahora qué? Pues muy bien ¿No? ¿No pasa nada? Vale Chusta Todo normal Por aquí No 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 Joder De la gran puta Vale Vale Que tengo un hacha Que estoy muy loco Pero ¿Qué te pasa tío? Estás loca ¿Eh? Pues no No ¿Qué es eso? ¿Qué es? No 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 Por favor Por favor Déjame 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Ah Que hardcore tío ¿Qué dices tan deprisa? ¿Qué dices tan deprisa? ¿Por qué me hace gracia incluso? El brazo ¿Qué brazo? A ver Ya ha parado mi hemorragio Está por aquí muy bien ¿Qué dices? Es que bien Una pistolica Tu guapa Y tu flama ¿Cómo que no puedo? Ahora sí ¿Eh? Papi está en casa Vale ¿No querías que te hiciera daño? ¿Eh? Pues venga Vamos a hacerte daño A ver Hola los maniquís Vale Así se cambia Guay 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 Bueno Me voy a dejar la hacha Por ahí ¿Esta casa? ¿Cuántas puertas tiene? Madre mía Aquí me No tío No por favor Tío Con los maniquís Tío Es que el primero que me salga Me voy a liar a tiros A mí me da igual Yo estoy muy loco Más puertas Escalera Voy a poder hacer algo Tú Tú ¿Qué pasa? No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Eres muy Muy Pesada Pero ¿Por qué tardas tanto? Bueno Hombre ¿Qué clase de mujer eres tú? Pala 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 Atrás Atrás A lo mejor tengo que escapar No lo sé Ah muy bien Tío 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 No quiero ir a salir ¿Eh? ¿Por qué me obligáis a salir? Me ha dicho que me quería Joder hermano No 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 ¿Quién es este pavo? Joder Otro trofeo No estás invitado Bueno Eh, me tiembla el mando Pero no me lleves a rastras, hombre ¿Para qué voy a por mi novia? Ya te puedes haber buscado a otra Esta madre mía Esta loca Bueno, es bipolar Porque vamos ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Esa no es la mano que me habían cortado? Esto es muy raro Ah, mejor me la han recolocado otra vez Ojalá Hola Está tenso, eh Está tenso ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quiénes sois? Y mía Qué mal rollo la yaya Tío Tío ¿Pero? ¿El chico va a comer? ¿Quiere joderse la cena? ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo no quiero una oreja Vale, vale Me lo como, me lo como No, no Tío No, pero, pero, pero ¿Qué cojones? Tú estás enfermo, eh, chaval Que no me dejes con la abuela aquí Yo no quiero estar con la yaya Pues nada Más para mí A ver Tengo mi pistolita No, no tengo nada Esto es muy raro A ver Uy, una nemera Vamos a ver qué hay Ah Comida deliciosa A ver Eh ¿Qué es lo que tengo? Tengo como un reloj De estos de si tal A ver qué hay por aquí Uh No puedo hacer nada A ver Veamos qué hay por aquí Tenedores Cuchillos Nada Esta familia es un poco cerrada No limpia por lo que veo Pero bueno Vamos a ver qué hay aquí Está cerrado por el otro lado Vale No No, no Atrás 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 Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer Qué pasa si me ves Qué pasa si me ves No No Qué pasa No No sé No sé qué hacer Qué pasa Me voy Me voy Me voy a mi silla No Por favor Qué va a pasar ¿Quién me va a ver? No 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 ¿Por qué tienes una pala? Pues no lo sé Qué pasa Pero ¿Qué? 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 Que me lo iba a comer Te lo prometo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero No ¿Qué puedo seguir? Pues nada No Tío Pero déjame en paz Escudo para siempre A ver Por favor Déjame en paz No 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 Pero bueno Este tío No paga la casa ¿O qué? Por favor Para Me comeré la cena Me comeré la cena No 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 puedo salir No No No, por favor Si o que Vamos a ver Tío, que tenso Ya me da trampilla Vale, vale Vale, bro Vale, vale Te encontraré y te mataré tarde o temprano Tú, 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 tío Vale, vale A ver A ver ¿Para qué quiero una moneda antigua? ¡Dul! No me duele A ver No, eh ¿Por qué oigo pasos? Tío, es que seguro que está aquí y va a pasar algo ya Bueno, pues nada No 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 Va para la casa principal Oh A guardar Sí Sí Vamos a guardar Madre mía Yo guardo por si acaso Es muy hardcore, tío Esto A ver Uy, un baúl E-mail de mía Yo quiero que la carne de conducir Ah, truño Fluido químico Hierba Combinar objetos Combinar ¿Cómo se hace? Genial, ¿no? Me he equivocado y lo he utilizado ya Qué peste A ver Aquí todo bien Ah, ya sé dónde estamos Si encuentro algo, vale, ¿no? Para eso doy toda la vuelta Solo para abrir la llave de trampilla y ya está A ver Tío, tío No quiero pasar la puerta, ¿eh? Vale Ya lo cojo yo ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Cállate la escuchada quiere decir Debe salir de beca Prueba por el salón principal Vale Vale Vamos a algo Menudo ya Bueno La puerta principal El salón principal Y ahora sí que sigue Joder Joder Mejor es esto Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, coño? No tengo ni chorra idea Ni pura idea A ver ¿Va a estar aquí? Ah, pues no A ver Vamos a inspeccionar todo ¿Una bota? ¿Por qué quiero una bota yo? Voy Sí, sí No grito No, no Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiendes Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjeme decir que amo La situación en la que se encuentro Mira, yo no digo nada Pero el negro siempre el primero en morir O sea En el garaje Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Va, va Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? O quiera ser el héroe que me salvó la cara Me te he pillado, eh, Negrete ¿Un triste cuchillo? Va, va Cójala No puedo darle a ti Ahora vaya Al garaje Ya Vale No suelo recibir ordenes de negritos Pero no pasa nada ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues no lo sé Vamos a rajar al primero Que venga Uy, garaje Garaje Al primero que se me cruce Se caga Te voy a rajar A ver Por aquí bien Un botoncito Auto guardado Y me espera el señor aquí Sí ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creeré Inténtenos Eh, sube la puerta ¡Espera! 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 ¡Lol! ¿Pero qué hombre eres tú? ¡Madre mía! Vale, eh ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! No, no, no Perdóname, perdóname ¡Perdóname! ¡No me vengas corriendo! ¡No me vengas corriendo! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo, dímelo Va, por favor Déjame ¡No, no, no! ¡Uf, eso casi me da, eh! Has estado cerca, eh, Briboncete Vale, lo que tú digas Estás loco ¡La, la, la! ¡Arrenca! ¡Arrenca! Vale, no sé exactamente Lo que estoy haciendo ¿Pero dónde está el pavo? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¡Ah, levántate, levántate! Tú no te levantas ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Bolita concha, guipa! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Lol! ¿Vale? ¿Vale? Dime que está muerto, por favor ¿Ves cómo sabía yo que el negro iba a morir primero? Si es que nadie me hace caso ¿Qué pasa? ¡Coño, que esto explotará seguro! ¡No! ¿Qué dices? ¡Pero! ¿Qué es que haga? ¡Me quedan chis! ¿Qué es que ha sido hombre eres? ¿Qué es? ¡Joder! ¿Dónde está? Pero... No puede haber desaparecido así como si ¡Venga ya! ¡Madre mía! Me voy a quedar sin munición Sin nada Hidroquímico ¡Oh! Escaleras ¡Sí! Bonitas escaleras ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Vale? Bueno, pues yo me voy Sí, sí ¡Joder! Munición de escopeta Yo no tengo una escopeta ¡Joder! Vamos, vamos ¿Qué hay aquí? Yo no quiero esto ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero esto? Vale 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 ¿Lo de aquí? Pinciato Aquí nada ¿Qué tengo que hacer? Aquí no hay, de verdad Más munición ¡Ole! ¡Pero yo le pez! ¿Qué tengo que hacer? Pues no, se me mira, yo le voy a dar Este sigue aquí Tío, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé qué tengo que hacer, la verdad ¿Qué tengo que hacer? Tú, 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 tú Venga, por favor Sí, 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 sí Gracias. Me estoy comenzando a rayar bastante. Joder... Pues nada, yo he ido por aquí. Madre mía. Pues no sé qué hacer. Me he quedado aquí. Supongo que... A ver si por casualidad... Mi zorra... No tengo ni idea. Bueno, pues chicos... Nos veremos en el próximo capítulo. A ver si averiguo qué tengo que hacer. Y pues continuaremos con la historia. Adiós.